bienvenido paisanos mexicanos gracias por estar conmigo en este vídeo bueno el día de hoy quiero compartir con ustedes una experiencia para mis paisanos los brasileños porque a nosotros nos cuesta mucho al inicio adaptarse con la culinaria mexicana pero bebé odio que yo soy brasileña pero ya me adapté a mucho tiempo pero a los brasileños que vienen de vacaciones de aquí le cuesta mucho así que hoy es del día quiero compartir con ustedes y con mis paisas de brasil y ¿Eso es brasileño? Ah, ¿está perdido en Cancún? ¿Procurando un lugar para comer? ¡Ven conmigo! Voy a te mostrar un lugar top. Pues aquí, entonces, tenemos una pasta, que es macarrón, desculpen que yo mezclo todo ahí, macarrón, pizza y un pan, un pan con una salsa mexicana, papá, que es de lo mejor. ¡Ven conmigo, bebé! ¡Hola! ¿Y ahí, bebé? ¡Vale esta! ¡Dó una voltita ahí, cameraman! Decoração top, ¿no? Vamos lá. Aquí. ¡Meu! ¡Achei massa esta decoração! ¡No teto! ¡Gente, ¡olha o teto! ¡Que show! ¡Muito massa, ¿no? ¡Yo gustei! ¡Acho que voy a decorar así en mi casa! ¡No, gente! ¡Olha esto aquí! ¡Que delicia! ¡Ese macarrón con arracheira! ¿Cómo se dice arracheira en Brasil? ¡Vixe, yo no sé! ¡No me lembro, gente! ¡Arracheira! Yo voy a investigar y ya coloco ahí abajo escrito. ¡Ven pãozinho! No voy a tocar porque no lave mi mano aún. Aquí yo estoy acompañada. No voy a mostrar quién es porque es muy especial este bebé. ¿Adivinan quién es? ¡Coloque ahí en los comentarios! ¡Hmmm! ¡Dele, dele, bebé! ¡Yo voy a caer matando! ¡Y mira cuánto viene! ¡Viene mucho! ¡Mete ahí! ¡Mete ahí, bebé, en este macarrón! ¡Mira! Aquí da pasta para unas tres personas comer, ¿no? ¡Vale! ...quase que él le responde, ¡mas yo no quiso hablar! UNAS 4 personas, concorrent. А la gente va depender ahí, ¿no? Pot Dieu kysera ahí, ¿no? ¡Es porque hay m помas weaknesses! Recuerda cómo la panela. ¡Era mucho carnal! ¡Olió! ¡Hola que sobró! ¡ megapú sales! ¡Es muy bueno! ¡AA��! ¡Es muy bueno! ¡Aрейedoba! ¡A compare faintamente con al México, si sedı Sicherheit a alguien más evitar disponible. ¡Vamos a la cocina! pero para comer complica yo moro muchos años aquí entonces me adapte con la culinaria pero los brasileños pasan mal cuando llega entonces ven aquí en Chester sé que ustedes van a gustar es nuestro sabor brasileño sacro-méxico vale la pena así que ya no voy a ver ven, ven, ven gente, a parte da comida deliciosa decoração é muito fera olha isso aqui é uma mistura de italiano com mexicano olha isso que deli e que fashion olha que legal os lustres como se fosse aquele escorredor de macarrão eu gostei este Chester está aqui no Las Américas já aqui aqui tem um quatro se eu não me equivoco na zona hoteleira também tem outro olha isso gente olha onde chega a conta uma pá de lixo o dinheiro é um lixo mesmo oh meu Deus olha quanto foi a conta 300 pesos entre duas pessoas vocês viram a quantidade de comida né olha a moeda aqui do México vamos apresentar aqui é 100 pesos 100 ai caiu no chão ai meu Deus do céu ai 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 aqui 20 peso 20 20 e tá arrasou gente deixa eu tirar minha máscara porque se não não dá pra me falar meu dedo tá sujo espero que não então a experiência é top a gente não gasta muito gasta pouquinho eu na verdade gostei muito não posso negar sempre quando eu posso uma vez um mês eu venho me dou esse luxo de comer aqui no Chester meu vocês viram que é muita comida e o mais incrível é que chega o nosso paladar bebe sale isso é tudo bebe agora vamos ao segundo lugar que está aqui cerca de las Américas vale a ver todo por el café bebe 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 Gracias. Aquí estamos las comidas, los panecitos, el pan de muerto. El café, qué rico, los pastelitos también, mira. Mi vida, aquí estoy con mi cafecito, mira, mira, mira. Delicioso, para usted que le guste el café, este es 10. Está bien oscuro. Ay Dios, me eché mucho azúcar y me salió súper amargo. A ver. Ay Dios mío, está bien cargado. Mira. Qué horror. A ver si está mejor. Ah, ahora sí. Mi cameraman está de atingada. Sí. Sí. Vamos mostrar cada pedacito, y ver también si vale a sein para ustedes. Deje un comentario ahí. Yo, en realidad, adoro Voy a mentir Adoro, macarrón De nuevo